ustedes me están amenazando por ahí unos alcaldes no lo voy a decir por razones de protección bueno la misma fórmula la misma fórmula que aplicamos con un burabello y un rastrojo no digan que no les avise estoy sobre ustedes he girado instituciones precisas del 6CPC a la Guardia Nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la Fuerza de Inteligencia y Seguridad del Estado para enfrentarlo con la Constitución en la mano pero usted en este Estado no se vuelve a entrar más nunca, olvídense es más, le voy a decir, mira sé los nombres que están dirigiendo el cartel ahorita ¿dónde están? en el Escobal bueno, quédense allá en el Escobal está al Paso Ureño están allá, los tengo identificados no puedo hacer nada porque están del lado ya pero cuando tú pases un metro ya para acá tú verás el resultado ven